Y el día de hoy les quiero presentar esta joya en el centro de la ciudad. Estamos a 5 minutos de la Panamericana, a 5 minutos del Mall de Ronald. Esta área aquí se llama San Carlitos. Tengo 2 hectáreas pegada a este lago que le da mucha vida. Aquí está la naturaleza a flor de piel. Este es un área donde usted puede invertir para construir casas, para lotificar. O si de repente usted dice, ¿sabes qué? Yo quiero vivir céntrico, quiero sentir la naturaleza y no quiero ningún vecino. Usted nos puede comprar una hectárea y puede aprovechar esta gran oportunidad. Una joya guardada aquí en el centro de la ciudad, en San Carlitos, y cerca de la naturaleza. El lago, los animales, las montañas, la brisa. Y claro, el lago es como un radiador. Siempre se va a sentir mucho más fresco. Así que vean estas tomas aéreas y si les gusta, contáctenme al 69815000.